es diferente esta vivo todavía uuuh nice oh my god ya para soy yo el único que te lo pego como vos ya vi la tormenta ah pero que nada estamos cerca estamos cerca oh man el tipo de la espada salio corriendo si la verdad si mira un escudo mire dale ten 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 ah pero ahorita vamos en zona si listo vamonos dejo la espada creo si si aqui estamos en zona venga aqui te doy el de 50 aqui te lo deje pero ese puede ir a traer algo mas no 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 yo tengo rampa mira 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 cubrete cubrete ahi a la bazooka uuuh lo viste salto bien 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 oh my god que lindo esta eso man mira ahi sal levantando sal levantando ataca los por atras ataca los por atras muy buena wow man increíble man los pequeños primero lo si 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 ok no es para nosotros no no yo creo que voy a llegar a saber nada voy a recargar mis armas mira arriba 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 a la bunda una bomba luego la bomba Oh, lo acabaron, aquí lo acabó, mira. Ya lo que vi, ya lo que vi, ya lo que vi. La lluvia de luz. Ahí viene luz, ahí viene luz. Mira, hombre, aquí hay luz. Más minis. Mira, nada más. Que se apure, que se apure. Oh, qué bonito está eso. ¿O qué? ¿Un squad? ¿Qué edad más? Sí, cuatro, cuatro. No, un squad y yo no tengo para curar. Igual es mejor que ganen la altura. Mira, 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 mira. ¿Sí es uno ahí? Sí, es uno o pueden que sean dos. Bueno, yo solo vi uno. Ay, vendas, qué bien. Oh, man. Qué suerte, viejo. Yo tengo seis minis, por si acaso. Mira, tírali. Espera, espera, espera. Tres, dos, uno, ya. Ahora. Tres, dos, uno. Oh, man. No puede. Cuidado, cuido. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aguanta, güey, aguanta. Oh, wow. Bien. Muy buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Cuidado que ya quité de diez la tormenta. No, no tiene, tíralo, tíralo, rompale con el racket. Ay. Oh, my God. Avámonos. Primer tiro fuera. Ya se tiro, ya se tiro. Ya se tiro. ¿Qué dan tres? Eh, creo que tengo uno de frente. Me dispararon con algo, pero parecido de frente. Sí, sí, hay. Sí, hay uno, hay uno. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. El apuyó, el apuyó. No, 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 no. Después, 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 prepara, prepara. Aquí atrás, aquí atrás, lo tenemos. Yes, yes. Come on, baby. Mikey, Mikey, come on. Está arriba, está arriba. No, 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 no. Yes, baby. Muy buena. Muy buena, muy buena. Lo mataste, Mikey. Se rimaron, se rimaron. Oh, wow, man. Excelente. Me llevé cinco kills. Yo cuatro desde que morí, güey. Vi entre nueve kills, Mikey. Y el sitio en total. Sí. Oh, yo tengo seis. Muy buena. Tengo que ponerlo en YouTube, Mikey, man. Me tiene que dar dos o tres minutos. Jueguen una partida sin mí, ¿ok? Ok. Ok, Mike. Hola. Si quieres, saqueme, ¿ok? Sí, sí, sí.